Buenas noches, abogado Pablo Matamoros, buenas noches, pueblo hondureño, como usted lo apunta, lastimosamente dos personas de edad avanzada este día fueron arrolladas por vehículos livianos. La primera de ellas es Francisca Reyes, de al menos unos 70 años de edad. Ella fue atropellada por un vehículo cuando cruzaba el anillo periférico a la altura de la colonia Prados Universitarios. Y el otro es el señor Reinaldo Vados, de 72 años, quien también fue impactado por un vehículo en el sector de Las Brisas a la altura de la posta policial. El compañero aquí de la Cruz Roja, paramédico, pudo asistirle, lo remitió hasta emergencias del hospital escuela. ¿Cuál es la condición de esta persona de edad avanzada? Buenas noches. Sí, buenas noches. En estudio, pues, como usted lo apuntaba, un paciente adulto mayor de 72 años de edad, del cual refiere, pues, refirió a un atropello a eso, casi enfrente de la posta de Las Brisas, hace unos 25 minutos. Esta persona refiere a una herida cortante a nivel de parietal izquierdo, con un trauma también considerable a nivel de hombro y una posible fractura a nivel de miembro inferior derecho, en este caso el tobillo. Recordemos que las personas adultas mayores son muy susceptibles, más los antecedentes que él pudiese tener, como él es epiléptico y también tiene hipertensión arterial. Él vino sin familiares, así que si hay alguien, por favor, que pueda avisar a su familia en el caso y pueda asistir a la sala de emergencia del hospital de escuela. Su condición es estable, no es nada de gravedad, pero igual le van a hacer todos los exámenes de rutina y está bajo el tratamiento de la sala de emergencia de cirugía del hospital de escuela. Bien, muchas gracias. Repetimos el nombre de estas dos personas, la ciudadana Francisca Reyes y también el señor Reinaldo Bados. Al igual, estamos a la espera de cualquier ingreso de alguna patrulla de estas personas residentes del sector de la colonia El Pedregal de Comayagüela, pendiente de otro contacto. Nosotros estamos al tanto en la sala de emergencia del hospital de escuela. Junto a Manuel Rojas, compañeros, regresamos a los estudios. Buenas noches.